Entonces dices, bueno, he hecho lo que he podido, lo que he podido con mucho amor, eso sí, le faltará de todo, le falta acción, le falta sexo, le falta violencia, le falta todo, menos corazón, el corazón no le falta, porque está puesto el mío, que lo deja ser chiquitito, pero es un músculo que todavía funciona aquí, y eso no le falta. No, te digo corazón, te digo corazón en el sentido de montar todo este tinglao, al margen de ese hijo que me dice, papá, estás tirando dinero a la basura, digo, pero algún basurero se lo encontrará, porque te quiero decir que no. Bueno, la película es lo que es, yo os agradezco muchísimo, solo el hecho de haberos robado este tiempo, que estáis aquí con nosotros, y bueno, lo que no quiero es daros un poco cerca de estas que nos acaban.